Y hablemos de baloncesto, hoy comienzan las semifinales en esta liga profesional. El Quinteto Academia, que terminó la fase regular con 23 victorias y cinco derrotas, recibirá hoy a su similar Sabios de Manizales. La semifinal entregará el tiquete para la gran final, el equipo que gane tres de cinco partidos. Los juegos de hoy y de mañana serán en el Coliseo de la Universidad de Medellín y Academia quiere asegurar dos triunfos para mantener la localía en esta semifinal. Ganar 23 juegos y perder solo cinco fueron el punto alto de Academia en la fase regular de la liga. Ahora en los playoff semifinales inician desde cero. Nuestra expectativa es hacer un buen playoff. Hicimos una fase regular en esta temporada. Ahora nos hemos preparado para llegar fuertes a las semifinales. La ventaja en la tabla de posiciones permitió rotar la nómina con mayor tranquilidad y darles minutos de descanso a los titulares. Yo creo que el equipo llega muy descansado, muy recuperado desde las dolencias. Los dos últimos juegos en Bucaramanga lo jugamos con los pelados. Ninguno de los cinco titulares jugó y así logramos sacar un juego, ganar un partido de los dos. Entonces yo quedo muy contento porque tenemos recuperados los titulares. Con ese aire renovado jugarán ante el cuarto clasificado, Sabios de Manizales. Estamos enfocados en hacer un juego fuerte, un juego agresivo. En los playoff iniciamos iguales, por eso cada partido contará. Nosotros queremos ganar todos los partidos, en eso estamos enfocados. Hoy se jugará la primera fecha de los playoff en el Coliseo de la Universidad de Medellín. Academia recibe a Sabios, duelo a las siete de la noche.